Américo Conozco mi error al enredarme contigo Si me causas de dolor, lo tengo bien merecido Te conocí en ese lugar, entre copas tú bailabas Te metiste en mi cuerpo con lujuria en tu mirada Y brotaba el deseo en tu boca y en tus besos Como niño inocente creí que tú me amabas Sin saber que en otra mesa a otro idiota engañabas Buscaré otro amor que no me dañe como tú Buscaré otros labios que me besen sin veneno Buscaré otra flor que no me dañe en sus espinas Como las tuyas que dejaron mi alma herida Buscaré otro amor que no me dañe como tú Buscaré otros labios que me besen sin veneno Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Como las tuyas, mujer de mentiras ¡Mujer de mentiras! Reconozco mi error al enredarme contigo Reconozco mi error al enredarme contigo Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Buscaré otros labios que no me besen sin veneno Buscaré otro amor que no me dañe en sus espinas Como las tuyas, mujer de mentiras Como las tuyas que dejaron mi alma herida Buscaré otro amor que no me dañe como tú Buscaré otros labios que me besen sin veneno Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Como las tuyas, mujer de mentiras ¡Américo! ¡Pel mundo! ¡Así! Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras Gracias por ver el video.